Música Me parece que pues que deben invertir más en esta parte cultural, se logra una gran, como se dice, integración, no solamente a los estudiantes de la universidad sino de mucha gente y me parece algo valioso, así se conoce, pues se comparte el conocimiento y experiencias, parece muy enriquecedor. Las actividades lúdicas, el deporte y la cultura se tomaron nuevamente la sede de Manizales para que los diferentes campos vibren con la energía y el ambiente festivo que propician estos espacios de integración. Este 2012 lo que queríamos hacer con la semana universitaria es darle un poquito de mayor valor a esos talentos que hay acá en la universidad, entonces tratamos fue de incentivar todos los grupos que están llegando acá a la sede. La música afinó sus acordes en el encuentro de rock con bandas como Arieta, Sir Adam, Exilio, Sir Group, Stevia, Insign y la Sonora Alcatraz, agrupaciones que cuentan entre sus integrantes con estudiantes de la UNI. Hago parte de un equipo de voleibol y pues esta mañana estuvimos haciendo, allá estuvimos en el partido, también estuvimos participando de la muestra de karate, fue muy chévere, ahora pues el concierto de rock también está bastante interesante. Ese es un espacio para uno relajarse y salir de la rutina, me parece excelente. También hubo programación para los amantes del cine y el teatro, así como las jornadas eliminatorias que darán paso a la final en distintas disciplinas deportivas. Con la cámara de Andrés Almeida informó para la agencia Noticias UN, Ana María Escobar.